Pero es que estaba leyendo un informe de una página de Israel, donde hablaba que la creciente influencia de Rusia en América Latina se tiene que ver conjuntamente con la inmensa influencia china. Sí, eso es fundamental y eso hay que tomarlo en cuenta y tiene que verse en conjunto con la inmensa influencia iraní, eso no debe soltarse, la influencia iraní, la influencia turca en cada uno de nuestros gobiernos es algo increíble, es impresionante y es en todos los sentidos. Esta semana corrieron una foto de familias musulmanas con todo su tapero, con toda su ropa, en las familias de la isla de Margarita. Mira, en todo sentido, todo lo que estaba, lo que está hoy expresándose ya de manera pública es algo que yo intenté resumir en 1998 como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Estamos teniendo eso, estamos viviéndolo hoy de una manera más clara y muy intensa. Hay que entender que este eje de uso chino es responsabilidad de Occidente que fue empujando a Rusia a ese matrimonio forzado, matrimonio que era casi que inintendible. Pero ahí está, cada una de estas cosas yo creo que han sido advertidas por muchas personas que han tenido muy clara esta realidad, personas que han sido silenciadas con mentiras ridículas, como aquel cuento del fin de la historia, con informes llenos de fantasías, preocupados por esta imposición de agenda de género, por esta imposición de energías verdes inviables y una gran cantidad de cosas que han hecho que el mundo no esté consciente de lo que está pasando. Lo que está pasando es por haber banalizado ese cuento, quizás el eje de todo esto es haber banalizado mucho gracias a ese cuento del fin de la historia de la muerte y de la ideología. No porque tú no te quieras admitir con una posición ideológica o porque tú creas que eso es algo obsoleto, que no existe, que tú no sientas que la derecha es una cosa necesaria. No significa que el criminal izquierdista no la va a tomar, no significa que la maldad no vaya a ser ejecutada. Entonces cuando se quiebran las barreras naturales que tienen que existir para poner orden, para marcar distancia ideológica, para poder hacer valer que la palabra libertad va dentro del marco de orden y responsabilidad, cuando tumbas todo eso tienes este desastre. Este desastre hizo esa penetración política, hizo esa penetración económica e hizo esta penetración ideológica en general. Pero cuesta entender que el gobierno de Estados Unidos no tome en cuenta que la seguridad del país está vinculada a los socios latinoamericanos y caribeños. Es como que dejaron de priorizar el hemisferio occidental. Total y absolutamente y ya se dejaron de priorizar su propio país en todo sentido. Lo que están viviendo los Estados Unidos con la crisis fraterniza es una cosa increíble. Lo que se está haciendo a nivel energético al no darle go a ciertos desarrollos energéticos que estaban trayendo a Estados Unidos hasta la posibilidad de volver a ser un país exportador fuerte dentro del mercado petrolero. Y son cosas tan increíblemente absurdas porque se ve una jugada económica que puede resultar interesante cuando estás quitándole a Rusia el cliente Europa y Estados Unidos empieza a penetrar ese mercado. Entonces empieza a penetrar el mercado también con energéticos y hay una cantidad de cosas que la hacen más dependiente Europa de los Estados Unidos. también viene esto que va a tener que vivir la sociedad europea en cuanto al costo de la vida de una manera me va a cambiar muchísimo por este absurdo de que ah que bueno si vamos a solucionar el problema del gas porque vamos a traer gas y petróleo desde Arabia Saudita. Los costos operativos ya te llevaron por el demonio los residuos de electricidad en cada casa. Son una gran cantidad de absurdos que estamos viviendo de una manera increíble, increíble. ¿Cómo se hizo para cerrar los ojos de tanta gente durante tantos años? Gracias a eso, a una agenda que promueve la estupidez, que promueve a una sociedad increíblemente infantil a todos los niveles y que simplemente perdió el norte de la seguridad. El norte de la seguridad genera el desastre. Lo que se está viviendo hoy en los Estados Unidos en esa pérdida del norte tan fundamental que es entender la seguridad es grave y como siempre es algo que va a impactar de manera directa al subcontinente y por supuesto Venezuela será una de las principales víctimas. Ahora víctima y victimario. ¿Por qué? Porque en la situación a la que nos ha puesto el chavismo en este tipo de asociaciones, con este eje, nos coloca en un punto realmente delicado a la hora de las verdades. La hora de las verdades está a la vuelta de la esquina. Es preocupante. Sí, pero es que en lo que yo recuerde, nunca hubo tanta ausencia de liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Nunca, 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 nunca. Y es una cosa que también tiene que ver con un reflejo general que entra dentro de ese esquema de ausencia de liderazgo y de liderazgo podrido. Liderazgo que genera rechazo en cada una de nuestras naciones. Lo que está viviendo Chile es una cosa realmente penosa, vergonzosa. En cada 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 vez que tiene que salir de manera pública o alguno de sus ministros es una cosa realmente mochornosa. Lo que está viviendo Colombia es algo deprimente. Lo que vive México es una cosa espantosa. Lo que vive Venezuela todos los días desde hace más de 20 años es una cosa terrible. Lo que lo que vive Perú, lo que está viviendo el propio Estados Unidos. Entonces, este tipo de situaciones van generando un rechazo. y forma parte de ese rompimiento con la idea de futuro del país. Eso es algo muy preocupante y tiene la gente que darse cuenta de que es algo que está organizado. Que no son cosas que son casualidad. Esto va matando, esto va matando el tejido social de nuestro país y por supuesto va matando hasta el afecto. Recuerda que hay algo que yo siempre he insistido. Al venezolano no le enseñaron a querer a su país. El mexicano siente mucho su país, lo vive. Es una cosa impresionante. El argentino también vive mucho su país. El colombiano ha demostrado que tiene un sentimiento nacionalista sano, hermoso en cada una de esas cosas. Pero estos ingredientes vienen a generar esa distorsión. Primero, pero da esta pena. Da esta pena, esta cosa, esta situación. Imagínate lo que está sintiendo un chileno medianamente serio, lo que está sintiendo un mexicano. Son cosas realmente difíciles por las que tienen que pasar todos los días y en cada momento. En el caso venezolano, también lo he intentado resumir con otra frase para poder explicar lo que estamos viviendo en todos los sentidos. Es que Chávez y el chavismo, todo lo que ha hecho es para destruir a Venezuela y al venezolano. Eso es lo que hizo Chávez y lo que hace el chavismo, destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, vamos a la otra etapa de lo que está viviendo Venezuela en particular frente a la realidad que ha ocasionado el chavismo. El desangrar humano, como hablábamos a principios del año pasado, al principio del año pasado hablábamos de que el desangrar humano se iba a incrementar. Por supuesto, vemos esta realidad. Ya rompimos el récord. Ahora somos el país con la inmigración más grande. Superamos la de Trania y la de Siria. El drama de lo que se está viviendo con la cantidad de cientos y cientos de venezolanos, miles de venezolanos, atravesando el Darién, hace que todas las alertas de los países que tienen que atravesar, los venezolanos en destino hacia México y en destino hacia los Estados Unidos, que no prendan todas las alarmas. Una declaración del canciller de Costa Rica dice que pasa lo racional. El gobierno de Panamá ha intentado ubicar una serie de tropas especiales para prestar auxilio frente a esta realidad. Es decir, Venezuela continúa el desangrar de una manera más vergonzosa y en ese desangrar también va de bandera cosas muy malas, muy mala imagen del venezolano. Y eso forma parte de una estructura bien pensada por parte del chavismo para destruir a Venezuela y al venezolano. El venezolano que salió en las primeras oleadas fue recibido casi que con ansia en cada uno de los países donde iba llegando. Porque estábamos exportando venezolanos muy bien preparados, con muy buena educación, con una capacidad de empatía social, con todos los ingredientes de lo que uno quiere para tu país. Y entonces eso era tan interesante que está tan reseñado de manera indirecta en unas palabras que dijo hace tiempo la nueva primer ministro italiana donde ella se queja que si se necesitan inmigrantes en Italia vamos a dejar de traer africanos y vamos a traer venezolanos que son cristianos y que son simpáticos. Entonces eso era lo que estaba llegando y fue recibido en todos los países con un agrado. Pero ya tenemos rato exportando mala hierba y esa mala hierba consigue espacio, consigue publicitarse, consigue hacer presencia, hacerse sentir de una manera vulgar y eso va dañando la imagen del resto del venezolano que hizo el trabajo correcto. Siempre lo malo va a pesar más. Entonces esa imagen del resto del venezolano que hizo el trabajo correcto rompe también el tejido social con tu tierra, la parte de conexión. Y ese venezolano que hizo lo correcto, que ya logró su espacio y se siente la contaminación empieza hasta a negarles de que haya sido de Venezuela. No, no, no sigue. Sería venezolano pero hace muchísimos años. Yo no tengo nada que con Venezuela empiezan a decir. Y eso marca mayor rompimiento, un proceso de desamoro por el país. Todo eso favorece la estructura del gobierno y es un proceso muy bien ejecutado por parte de Chávez. Hablando de Giorgia Meloni, ¿qué opinas de ella? Mira, tú sabes que el problema en sí yo no lo veo en ella, si es que hay un problema. Es muy importante entender cómo funciona Italia. Intentar entender la política italiana es una de las cosas más complicadas que hay. En los últimos 70 años Italia ha tenido 61 gobiernos. Son números increíblemente absurdos, ¿no? En el caso de esta coalición con la que llega Meloni al poder en Italia. Si bien los tres partidos principales que le dan soporte son partidos que se pueden considerar de derecha y con una visión clara con respecto a lo que tiene que ser el gobierno hacia los italianos y hacia Italia y la representación de Italia como país, no así, en su visión de política exterior. Este, cuenta con tres ejes muy importantes. Este, Salvini y Berlusconi. Terminan de armar esa serie de tres ejes. Entonces, ahí el problema que vamos a vivir es cómo lograrán ellos entenderse. Esas tres cuotas de poder, esos tres espacios muy claros, si van a aceptar tanto Salvini como Berlusconi, los planes de ella, si van a ceder más hacia los planes de Berlusconi o de Salvini, si de verdad hay una concentración de ideas que puedan traerle beneficio a Italia, si entienden la importancia de darle gobernabilidad. Entonces, más allá de lo que uno piense de ella, uno tiene que pensar en Italia, en ese proceso de esas coaliciones y en ese proceso de esas tres figuras con un peso específico, no solo en la política, sino en su expresión mediática y en su conexión emocional con el ciudadano italiano. Y eso es algo en lo que yo siempre he insistido. Por eso es que uno siempre coloca a Orbán, a Bolsonaro, con un eje muy claro en ese sentido y uno ve el ataque de toda la progresía mundial hacia esas figuras, tal como lo hubo con Meloni. El asunto es que va más allá, en el asunto italiano, lo particular va más allá de Meloni para poderlo entender. Son coaliciones de gobierno y en este caso es una coalición de gobierno que tiene tres figuras muy poderosas. Para poder entender el desarrollo de lo que viene, hay que estar constantemente mirando qué están exponiendo cada una de esas tres figuras, no solo lo que diga Meloni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!